8 de la mañana 16 minutos 8 16 en nuestro magazine suena el despertador y a esta hora nos vamos con el panorama nacional con las noticias de rptv un informe muy especial que tenemos en esta mañana de viernes a través de calor en los 102.7 panorama nacional noticias rptv hola qué tal cómo están bienvenidos a toda la información a esta hora del día comenzamos continúan las voces de apoyo para el expresidente álvaro uribe vélez en todo su tema de la investigación de la fiscalía carlos pérez las supuestas amenazas y presiones que han recibido los monsalves quienes vivieron y administraron la finca huacharacas de propiedad de la familia del expresidente álvaro uribe vélez llevaron a la corte suprema de justicia a interceptar las comunicaciones de los miembros de ese grupo familiar todo comenzó con la denuncia que en el 2012 el expresidente interpuso contra el senador del polo democrático iván cepeda en la que uribe afirmaba que el congresista supuestamente había fabricado un cartel de falsos testigos para que declararan en su contra en investigaciones por nexos con paramilitares ante este rifirrafe los candidatos al congreso de la república por el partido centro democrático ha mostrado total respaldo a quien es su líder político por lo que ellos aseguran es una persecución política quiero llamar a la solidaridad apoyar al presidente álvaro uribe vélez en este nuevo ataque de la corte suprema de justicia al final va a prevalecer la verdad la rectitud que siempre ha demostrado el señor expresidente y hasta aquí el panorama de noticias rp tv